qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico cordialmente bienvenidas y bienvenidos sean a un vídeo más de este canal becarios y becarias beneficiarios y beneficiarias de la beca educación media superior benito juárez cobran mediante una orden de pago aquí vamos a brindarles toda esta información para todos aquellos que cobren su beca mediante una orden de pago y claro vamos a dirigirnos especialmente a los que estén en el nivel educativo de educación media superior me encuentro en la página oficial del canal convocatorias méxico.com vamos a brindarte todas estas información porque es importante que ustedes estén bien enterados y actualizados de esta información sin dar tanto rodeo y ir directamente al grano ya lo sabemos hubo adelantos a partir del 17 de julio por la noche diversos beneficiarios vieron a conocer que ya estaban recibiendo su apoyo de mil 680 pesos por medio de la app bienestar azteca aclarando bien el punto por medio de la bienestar azteca el cual corresponde a los meses de mayo y junio para que sí estemos muy conscientes a ver voy a cambiar el fondo porque al parecer no nos alcanzan a notar muy bien las letras vamos a poner el modo claro bien ahora si ustedes reciben su apoyo por medio de un orden de p del boteca estos pagos iniciarán a partir del 25 de julio al 30 de septiembre donde ustedes tienen que realizar una cita por medio de la plataforma oficial de las becas benito juárez miren es lo de agendar citas ya se encuentra disponible muchos están intentando ingresar a la página para lo que es agendar citas pero no los deja porque la la página se encuentra en este proceso miren por aquí ya lo tenía no al parecer ya se encuentra en desarrollo es lo que es lo que les menciona pero no se preocupen ustedes tienen desde a partir de ahorita 18 al día 24 para poder agendar cita y en caso de que haya becarios que no logren agendar una cita la coordinación bueno los llegados de las becas tienen la obligación de extender las fechas para que puedan agendar cita porque digamos que hoy hoy oficialmente lo publicaron de que podían agendar cita a partir del 18 pero si se si la página no se encuentra habilitada esto cuenta como un día perdido o sea este día no cuenta entonces tendrían que iniciar agendar citas a partir del día en que ya logre estar disponible la página ok si reciben su apoyo por medio de una orden de pago del banco azteca entonces sería así que sería el 20 del 25 de julio el 30 de septiembre que ustedes estarían recibiendo el beneficio de los mil 680 pesos y si cobran su apoyo por medio de una orden de pago pero de los bancos del bienestar o de telecom ustedes van a recibir el apoyo a partir del 29 de julio al primero de septiembre vamos a ingresar a esta plataforma oficial para agendar cita bueno para que ustedes puedan ver lo que les mencionaba de que la página se encuentra en desarrollo de mantenimiento al parecer de igual manera pueden ustedes consultar el estatus del apoyo de su beca tan solo con la ayuda de su curva van a poder consultar el día exacto en que recibirán vamos a dar clic aquí es importante es acceder a esta página oficial de convocatorias méxico porque aquí él está completamente con lujo de detalles era muy seguro que convierta si tiene página de convocatoria.com ya estamos cargando la página de citas mirena que nos dice pronto podrás acceder a citas informarte solo a través de los medios oficiales entonces eso quiere decir que por el momento la página no se encuentra habilitada así que les sugiero que revisen más tarde en la noche en la madrugada para que puedan verificar si ya se encuentra habilitada no se preocupen no se preocupen si no pueden ingresar ahorita tienen todavía siete días todavía siete días desde aquí hasta el 24 para que ustedes puedan ingresar a la página vamos ahora a ver de qué manera poder consultar la fecha el medio de pago de mi beca aquí tenemos este sitio oficial de gobierno de méxico la educación no es un derecho no un privilegio miren aquí tenemos lo siguiente aquí sin teclear su curva y lo que les va a aparecer es todos los pagos que han recibido hasta el último o sea les va a aparecer el que ahorita van a recibir y todos los anteriores que han recibido es importante que ustedes chequen aquí como ya les dije ya les mostré ya les compartí un vídeo les acabo de compartir un vídeo lo pueden verificar cuando les toca su beca hay día detalle todo completito de principio a fin entonces aquí solamente es cuestión de que ingresen su curva y ya van a poder checar el estatus la modalidad de pago pendiente y la fecha para que lo tomen bien en cuenta así que de esta manera finalizo el vídeo esperando sea de gran ayuda para todos ustedes compartan la no olviden seguirnos en facebook en instagram y en tiktok como convocatorias méxico gracias por su atención y cuídense mucho éxito beneficiarios y beneficiarias